Ya estamos con un nuevo truco mis queridos cracks Recuerden seguir al detalle cada indicación que se les da para que No se porque siempre pasan motos Para que chicos en este caso pues puedan sacar sus bolas negras totalmente aseguradas Con este tremendo cru ¿Cruc? dije Con este tremendo truco Y es que comenzamos chicos rapidisimamente como ustedes pueden estar viendo El día de hoy le echo detallado ahí para que vean más o menos como funciona Lo que he hecho es contar cuatro pares de bolas doradas Y en el cuarto par ustedes van a ver en el cuarto parcito en la primera bola dorada Le vamos a dar ahí el click o lo que ustedes deseen si están en su celular Yo utilizo el emulador por eso es que está con puntero Y en la primera ustedes se dan cuenta que me hace el bug y me sale Alexandro Luego chicos ya saben para que vean que no es fake Yo lo sigo usando yo hago bastantes lanzamientos Unos 5 o 6 para que vean que es 100% efectivo Y en la otra en la siguiente lanzamiento pues también me hace el bug Y en este caso chicos me sale el gran Marcos Royce Además me sale Company otra bolita negra ahí que se agradece Luego chicos hago otro lanzamiento Cuento ahí los cuatro pares de bolas en este caso doradas Y pues ahí ustedes van a ver chicos que jugador me sale Me sale otro pedazo de crack Otra bolita negra y me sale el gran Mané Al costadito me sale Revik pero bueno lo que importa son las bolas negras Eso es lo que importa Luego vamos con otra más Ya estamos llegando a la parte final se podría decir de estos lanzamientos Nuevamente hago el truco y como ven ya no hace bug nada chicos Nuevamente me sale otra bola negra y en este caso me sale el gran Kepa ¿Cuántas coincidencias? Ya son como cuatro coincidencias No puede ser que otra más salga No es cierto Pues conmigo chicos contarles que si sale Nuevamente hago el truco y me sale otra bola negra Que en este caso es Gabriel Jesús Luego intenté una más chicos la última Pero en este caso ustedes van a ver que a veces se me queda justo a la par Que ya lo vimos en un truco que por acá les voy a dejar también si quieren revisarlo Pero en este caso chicos no me preocupó que sea bola, 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 bola Lo que vendría a ser bola dorada Porque me sale el gran Gilberto Silva Una leyenda que se agradece Así es que chicos prueben este truco Luego la recomendación viene acá como siempre decirles Muy pero muy importante que ustedes chicos Si les sale bola dorada o bola negra Chicos Cierren el juego y luego vuelven a ingresar Muchos me preguntan si es con patrón, sin patrón Yo lo único que les puedo decir es cierren el juego Apenas hayan hecho el lanzamiento Y después de eso, después de uno o dos minutos Dejan reposar el juego y vuelven a ingresar Porque si no, ustedes lo hacen seguidamente No les va a salir chicos Yo ya lo he intentado Y ustedes se van a frustrar y me van a decir El truco no funciona Luego chicos pasamos al truco Para los jugadores de esta semana Que ya saben que está Mbappé Pues el único truco que yo siempre utilizo Es el truco de los 5 segundos El anterior semana utilizamos el de 6 Y el de 4 Pero para esta semana yo lo he probado Y solo utilizo el de 5 Y con este me ha salido el gran, el gran Mbappé Que muchos lo han perseguido Que muchos lo quieren Pero ahí ustedes lo están viendo Y le he abierto en diferentes cuentas Muchos son cuentas de ustedes Así es que revíselo Que posiblemente esté en tu cuenta Por haberme dado tu cuentita Ahí está Me sale otro rayo Y me sale otro Otro rayo en este caso Y me sale Alexandro Luego seguí haciendo los lanzamientos chicos Todo con el truco de los 5 segundos Y como ustedes van a ver chicos Todo, todo lo que yo les digo funciona A veces me hace el bug A veces no En este lanzamiento me sale el gran Delort Que bueno Es un delantero ahí Entre comillas simpático Tenemos luego chicos A otro, otro, otra bola negra Que en este caso chicos Nos sale, nos sale Otro jugador buscado Que es Trozar Por muchos, ¿no? Por muchos Al menos yo al que buscaba era Mbappé Pero ya que con que salga bola negra Estamos tranquilos Seguimos chicos con los lanzamientos Y van a ver como me sale Otro, 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 otro Mbappé chicos Como ustedes pueden ver El truco funciona Todo bolas negras Y para terminar chicos Hacemos un lanzamiento más Para que ustedes corroboren Que este truco funciona Y no piensen que es fake Y nada por el estilo Y pues como ustedes van a ver Me sale otra bola negra Y con eso me saldría El gran Dani Alves Chicos Totalmente comprobado Ya tienen el truco para esta semana Más bien No olviden apoyar estos trucos Con su like Compártalo con sus amigos Y suscríbase Que estamos a nada De llegar a los 10 mil suscriptores Que desde ya les doy las gracias Y por cierto Esta semana estaré abriendo muchas cuentas Sacando muchos Mbappés Si tienen Game Points Pues estaré sacando leyendas Así es que déjenmelo por el Instagram Que con mucho gusto Yo estaré abriendo sus cuentas por ustedes Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!